Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Danay. ¿Y cómo te sientes? Nerviosa y ansiosa. Ternos. ¿Y vamos con toda, no? Sí, a darle la mano. ¡Eso! ¿Qué te llamas? ¡Tengo miedo! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? La nave, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Demasiado bien, es de la mejor experiencia que he tenido y no da tanto miedo. ¿Lo volverías a hacer? Sí, bien, bien. Bien, gracias por visitar Mundo Dinamo. Gracias.